Quiero compartir esta reflexión que he tenido hoy. Muchas veces Dios permite que a nuestro lado nos acompañen seres muy especiales a lo largo de nuestras vidas, personas que van y vienen, que esperan una palabra de amor. Dios nos hizo como tesoros incalculables, con un valor grande en Él. Pero también Él desea que nosotros podamos expresar ese amor hacia quienes un día estuvieran a nuestro lado. Que podamos decirle al amigo cuánto significa su amistad para nosotros. A la madre, al padre, al esposo, a la esposa, a los hijos, aún a los amigos y a los vecinos. He sentido la necesidad de compartir esto, porque Dios ha tocado mi corazón. Y si realmente nos amamos y tenemos ese valor intrínseco en nosotros, ¿por qué no demostrarles a ellos cuánto los amamos? Cuán importantes son para nosotros. Y que ellos son piezas fundamentales para la vida de cada uno de nosotros. No dejes para después lo que puede ser demasiado tarde. Exprésale el amor. Dile cuán grandes han significado en cada capítulo de nuestra vida. Dile que son propósitos de Dios en tu vida y vinieron a ensamblar algo generoso, importante para ti. Es necesario que el día que ellos no estén, tú puedas sentir la satisfacción que le expresaste, el amor, y le pudiste decir lo importante que eran. Es tiempo de valorar, de tomar, de abrazar y de compartir eso que por gracia Dios ha dado a tu vida. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.